Hoy el día está triste gente, o sea, una tristeza que se siente, pero yo estoy feliz porque me traen mis muebles Vean, ya llegaron y realmente solo son dos partes, pero son las dos partes que va a hacer que el sofá se vea más bonito Elegante y más grande porque ya van a ver, véanlo así, ok, aprecienlo Ahora en un momento vamos a verlo ya cuando lo instalen, aparte que me van a ayudar a instalarlo Porque yo tengo las piezas separadas, acá en medio de esta va uno más, porque estos dos se abren, entonces no pueden estar tan cerca Y acá va el último que es como una cama Ahora sí, están listas para ver la diferencia, están enormes, o sea, aquí sí cabe todo el familión para cuando venga mi mamá No hombre, qué bonito quedaron, o sea, eran dos sofás nada más lo que hacían falta, pero cambiaron todo, todo, todo lo cambiaron en la sala Ya solo me va a hacer falta la carpeta Ok, veámoslo La cámara no le hace justicia, tengo que advertirlo, siempre en la cámara van a ver las cosas un poco más pequeñas Pero vean, este pedazo, aquí este sería el que les digo que es como cama Papi, anda, súbete para que puedan apreciar el tamaño Súbete No tengas pena Así ya todavía lo está procesando Se viene despertando y todavía no lo procesa Pero vean todo esto, aquí si uno se puede A ver, y recuerden que este se abre A ver mi amor, levanta los piecitos Ese se abre, así Este otro de acá se abre Tiene acá al ladito, se abre Entonces quiero que los vean así Miren todo esto Aquí sí se puede echar biencito la huevita Mientras miras la televisión Entonces es una maravilla, me encantan estos sofás Mira, acuéstate Ven que les digo, ahí fácilmente nos podemos acostar todos Viendo la televisión Es una cama Donde va a dormir Richard cuando se porte mal ¿Vieron? Esa palanquita que está aquí es para que lo puedan recostar más Yo ahí se lo recosté un poco más al niño Por si plenamente te quieres dormir Creo que se recuesta hasta abajo todo Solo que aquí la pared no lo deja Se lo movemos un poco más hacia el frente Pero para mí así es tan bien O sea, así es tan bien nada más Ay no, pero sí estoy muy feliz Estoy muy feliz con mis nuevos muebles Me daría falta, como les digo, una carpeta Aunque no sé si poner la carpeta Porque igual el piso está bien bonito Y las carpetas como que, no sé Reducen el espacio Se ensucian No sé Estoy indecisa Pero aunque sea No lo sé Díganme ustedes ¿Ponemos carpeta o no ponemos carpeta? No ¿No? ¿No quieren carpeta porque así pueden correr más y jugar? Entonces no sé Pero